¡Hola gente! ¡Somos los güeyes que tocan! ¡Hola gente! ¡Somos los güeyes que tocan! ¡Y ustedes están viendo quepario.com! Y están viendo quepario.com Los güeyes que tocan somos un proyecto oaxaqueño de rock y un poco de música diferente Bueno nosotros tocamos música de todo tipo Comenzamos a tocar música de anime para una convención aquí local hace dos años Pero no nos llamamos los güeyes que tocan, nos llamamos Panspermia Después tocamos en un evento del gobierno y ya tocamos rock, música diferente Música ¿Cómo conociste a los güeyes que tocan? Música No sé güey que... ¿Cómo lo conociste idiota? No puede revelar el secreto Dile que si le dices tendrías que matarlo Va va ¿Cómo conociste a los güeyes que tocan? Si te digo, tendría que matarte ¿Morinito o sabroso? 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 Vamos Ellos son grandes amigos que conozco desde la infancia Jorge, el vocalista, es mi primo Pues, Memes, mi juguete sexual Y Checo también Pepe es el monedito y sabroso Todos conocen a Pepe Y bueno, Sandra... Sandra, Sandra ¿Qué lugar ocupas en la banda, Machudo? Ah, pues mira, soy el güey que toca No, pero todos son güeyes que tocan ¿Qué te hace diferente? Ah, pues el mello ¿Qué música te gusta, Pepe? Pues la chida No mamadas ¿Pero como cuál? Pues la chida acá, la chingona, la rifadora No mames con tu respuesta, Pepe No mames, ¿y a ti cuál te gusta? La culera, güey, pero... No, no, güey, la antigua, esta chida No, esa es la culera, güey No, la de la chingona ¿Pero cuál es la chingona? La chida, no, la que tú oyes A ver, ¿cuál? ¿Cuál pues? La que tú oyes, creo que esa es la culera No mames Sí, yo también soy Jorge Cruz Pero tengo más derecho a ser Jorge Cruz Porque soy Jorge Cruz Cruz ¿Qué se necesita para ser un güey que toca? Pues miren amigos, para ser un güey que toca Se necesitan dos cosas Ser un güey y tocar Ah, sí, me rechazaron de los güeyes que tocan Al parecer no soy lo suficientemente güey para tocar de los güeyes que tocan Pero no me preocupa, estoy abriendo mi nueva banda Los tipos que interpretan ¿Cómo te integraste a los güeyes que tocan? Bueno, casualmente siempre he sido amigo de Mechudo Por eso siempre salimos en playera Y tocaba en otra banda Y lo invité a que fuera una tocada Iba con Jorge Y Jorge dijo Él toca Y Mechudo dijo Y es güey ¿Y Mechudo y Checo? Este, pues a Mechudo lo dejé lavando el carro Y Checo está haciendo la comida Y después no pudo venir Se quedó atendiendo a los invitados No sé güey, su nariz se debió haber atorado en algún lugar güey La nariz se atoró en el... La nariz de Checo, ¿no? No O Meme se atoró en la nariz de Checo No, no, no Esto siempre pasa, siempre como que... Hay una relación entre ellos dos que... Nos impide seguir este cartel ¿Por qué no fuiste al ensayo que grabamos? Si fui, pero estaba en el baño ¿Las dos horas? Si, pues... El bello, Ronald Ya ves Un hombre sin bello es como un cielo sin estrellas ¡Apestas! Pues a mí me regalaron una guitarra cuando cumplí 15 años Antes ya iba a cursos de guitarra Y... Conocí a... A los güeyes que tocan Mis amigos Algunos desde la secundaria Otros... Tiempo atrás Y otros nuevos Y dijimos... ¿Por qué no? Hay que... En vez de drogarnos Tocar música Yo no elegí esta vida... Ella me eligió a mí... Hay mucha comunicación dentro de los miembros de la banda Y eso... Es lo que nos hace un buen equipo ¿Por qué no llegaste al ensayo de lunes? ¿Cuál ensayo? Música ¿Te consideras un princeso? Pues que una huella es mi flor Mira... Hasta tengo mi pe... Mi princeso... Y bueno... También el vello... Mira... Apúntale... Música Hasta chino está... Música Nosotros somos los güeyes... ¡Que tocan! Y queremos avisarles que Kepario.com ha sido nominado con el video de la cumbi de Goku En la categoría viral del año de los MTV Millenium Awards 2013 Y queremos que nos apoyen con sus votos en esta dirección Por favor... Desde hace dos meses que sufrimos bullying Queremos ganar más que solo burlas Por favor... Por favor... Por favor amiguito... Apóyanos Música Hola... Nosotros somos... ¿Cómo eres? ¡Ay! ¡Somos los güeyes! ¡Disimos otra vez! ¡Somos los güeyes que tocan! ¡Somos! ¡Los güeyes que tocan! ¡Woo! ¡Somos los güeyes! ¡Somos los güeyes! ¡Somos los güeyes! Desde hace dos meses que hemos sufrido bullying Queremos ganar más que solo burlas ¡Apóyanos! ¡Apóyanos!